Bélgica ha iniciado tres días de luto tras la muerte de al menos 31 personas y más de 200 heridos el martes en atentados dirigidos al aeropuerto de Bruselas y una estación de metro colmada de gente cerca de la sede de la Unión Europea. El autoproclamado Estado Islámico ISIS se hizo responsable de los atentados de Bruselas y declaró que habría más. Los ataques se produjeron tras la detención de Salah Abdesalam, sospechoso en los atentados de noviembre en París, donde murieron 130 personas. Ya está en marcha la busca y captura de un hombre belga de 24 años de edad llamado Najim Larraoui, sospechoso de estar involucrado tanto en el ataque del martes como en los atentados de París. Los medios belgas también han informado que dos hermanos, Khalid Ibrahim Albarouki, estarían involucrados en los atentados. Se cree que ambos se han hecho estallar a sí mismos en el ataque. El primer ministro belga, Charles Michel, condenó las explosiones. Por último, realmente quiero decirles con la mayor fuerza a quienes han optado por apoyar a un enemigo brutal de la libertad, la democracia y los valores fundamentales, decirles que vamos a seguir unidos y agrupados, que hoy nos movilizaremos con dolor profundo en nuestros corazones, pero con determinación plena de actuar para proteger la libertad, para proteger nuestro modo de vida. En respuesta a los ataques del martes en Bruselas, el candidato presidencial republicano y senador de Texas, Ted Cruz, dijo, tenemos que darles poder a la policía para patrullar y asegurar los vecindarios musulmanes antes de que se radicalicen. Entre las personas en criticar sus comentarios estaba el comisionado de la Policía de Nueva York, William Bratton. Quiero recordar al senador que vive en Estados Unidos de América y las declaraciones que realizó hoy son la razón de por qué no va a convertirse en el presidente de este país. No necesitamos un presidente que no respete los valores que forman los cimientos de este país. El principal candidato republicano, Donald Trump, pidió cerrar las fronteras de Estados Unidos y reiteró su promesa de reinstaurar la tortura. La candidata demócrata Hillary Clinton aconsejó no insultar estadounidenses musulmanes a raíz de los ataques, mientras que su rival, el senador de Vermont, Bernie Sanders, dijo que Estados Unidos está luchando contra ISIS, no contra el Islam. Estamos luchando contra una organización terrorista, una organización salvaje que está matando a personas inocentes, no estamos luchando contra una religión. Bernie Sanders ganó las elecciones primarias demócratas en Utah y en Idaho por un amplio margen con alrededor del 80% de apoyo en cada estado. Clinton y Trump ganaron las respectivas primarias de su partido en Arizona y Cruz derrotó a Trump en la Asamblea Electoral Republicana de Utah. El presidente Barack Obama ha culminado su histórica visita a Cuba con un discurso al pueblo cubano. Fue el primer discurso en vivo al público cubano por parte de un presidente de Estados Unidos en funciones. He venido para enterrar el último vestigio de la Guerra Fría en las Américas. En muchos sentidos, Estados Unidos y Cuba son como dos hermanos que estuvieron separados durante muchos años. Incluso compartimos la misma sangre. Ambos vivimos en un mundo nuevo colonizado por los europeos. Cuba, al igual que Estados Unidos, fue construido en parte por esclavos, traídos de África. Al igual que Estados Unidos, el pueblo cubano puede rastrear sus antepasados tanto a esclavos como a dueños de esclavos. El martes Obama asistió a un partido de béisbol entre los Reichs de Tampa Bay y un equipo cubano en La Habana junto al presidente cubano Raúl Castro. También estuvieron presentes en el partido miembros del grupo rebelde colombiano Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, incluido el líder Rodrigo Londoño. El lunes, el secretario de Estado John Kerry llevó a cabo una reunión sin precedentes con los líderes de las FARC en La Habana. Después de tres años de negociaciones, las FARC y el gobierno colombiano presuntamente estarían llegando a un acuerdo para poner fin al conflicto de cinco décadas de duración. Obama ahora ha llegado a Argentina donde procurará renovar los lazos con el país bajo el gobierno derechista y a favor de las corporaciones de su nuevo presidente Mauricio Macri. La Corte Suprema, actualmente integrada por ocho miembros, llegó a un estancamiento en una votación de cuatro votos a favor y cuatro en contra por primera vez desde la muerte del magistrado Antolín Scalia, acaecida el mes pasado. El resultado de la votación deja intacto el fallo emitido en un caso de quiebra por un tribunal de apelaciones de menor jerarquía. Los senadores republicanos anunciaron que bloquearían la designación por parte de Obama de Merrick Garland como sucesor de Scalia. Esto sucede al tiempo que está previsto que se presenten hoy ante la Corte Suprema alegatos en un caso relacionado con cobertura de control de natalidad en virtud de la ley de salud promulgada por Obama. El gobierno de Obama ya ha eximido a iglesias y otros lugares de culto de dar cumplimiento a una norma que exige que los planes de salud de los empleadores brinden cobertura de control de natalidad a los empleados sin cargo para el asegurado. Las organizaciones religiosas sin fines de lucro simplemente tienen que notificar a la aseguradora o al gobierno que se oponen a brindar cobertura de control de natalidad, en cuyo caso el gobierno asume la responsabilidad y la organización se desentiende del tema. Sin embargo, varias organizaciones sin fines de lucro afirman que el mero acto de comunicar al gobierno su oposición las haría cómplices de proporcionar los anticonceptivos y por tanto ello violaría la libertad religiosa. Si la Corte se viera estancada en este caso, se mantendrían los fallos de tribunales de apelaciones que en su mayoría han dado su apoyo a la norma sobre el control de natalidad. En la ciudad de Nueva York, un activista mexicano comenzó una huelga de hambre en demanda de la formulación de cargos contra el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y el retorno de los 43 estudiantes desaparecidos en México hace 18 meses. Leobardo Santillán llevó a cabo acciones similares en Dallas y Houston. Comenzó su ayuno el lunes en una plaza cercana a la sede de Naciones Unidas. Antes de dar inicio a su ayuno, Santillán efectuó declaraciones en Times Square en apoyo a Antonio Tizapa, padre de uno de los estudiantes desaparecidos que corrió el domingo la media maratón de Nueva York. Tomamos medidas frente a la doble moral que tiene Washington, que ha privatizado y están ellos complacidos con que las corporaciones estén en México. Y realmente es una doble moral de la ONU que se ha convertido en una organización de delincuentes, en una organización realmente de mercenarios que sirven a las corporaciones. Y nosotros estamos muy molestos porque la doble moral estadounidense debe decir que van a sacar a ISIS. Y ISIS no lo tenemos allí. El gobierno mexicano y los carteles están trabajando en conjunto. El nuevo cartel es el cartel de Peña Nieto. En una victoria para los derechos reproductivos en Tennessee, una ley que penaliza a las mujeres que consumen drogas durante el embarazo y dispone su encarcelamiento hasta por 15 años, perderá vigencia el 1 de julio después que una iniciativa tendente a extraer la normativa fracasara en una subcomisión de la Cámara de Representantes de este Estado. Alabama y Wisconsin han procesado mujeres en virtud de disposiciones similares en el marco de lo que los defensores de los derechos reproductivos califican como un incremento de la criminalización del embarazo. Y más noticias de Tennessee, un proyecto de ley que prohibiría a estudiantes transgénero utilizar los baños que corresponden a su identidad de género quedó sin efecto en una comisión de la Cámara de Representantes luego de que estudiantes transgénero inundaran la reunión en protesta contra la medida. Esto tuvo lugar después de que en Charlotte, Carolina del Norte, se aprobara una ordenanza que protege el derecho de las personas transgénero a utilizar el baño que corresponde a su identidad de género. Sin embargo, los legisladores de Carolina del Norte están tomando medidas no solo para dejar sin efecto esta ley, sino también para prohibir que los gobiernos locales de todo el Estado prohíban medidas discriminatorias hacia las personas LGTB en instalaciones públicas. Conagra, la importante compañía de alimentos, ha anunciado que planea utilizar etiquetas que revelen la presencia en los alimentos de organismos genéticamente modificados, también llamados OGM, en todo el territorio de Estados Unidos. Campbell Soup, General Mills y Carlos Company anunciaron también que planean incluir etiquetas a fin de cumplir con una reciente ley de Berman que exige el etiquetado de los OGM, la cual entrará en vigor en el mes de julio. El exalcalde de Toronto, Rob Ford, falleció a los 46 años de edad a causa de un cáncer. Forto monotoridad pública por haber admitido que consumió crack de cocaína, probablemente en un momento de ebriedad. Varios de sus exabruptos fueron firmados entre ellos una serie de groserías acerca de que le gustaría matar a una persona cualquiera no identificada, así como comentarios homofóbicos y también comentarios lastivos acerca de una opositora de sexo femenino. Ford se negó a abandonar su cargo y el Consejo Municipal de Toronto aprobó por votación limitar sus facultades. Había presentado su candidatura para ser reelecto, pero la reiteró tras haberse diagnosticado el cáncer, pero la retiró tras diagnosticarse el cáncer en 2014.